No puedo creer que el planeta está en el mundo Cuando más creces, más no te formamos ¿Dónde me van a besar con el día y la ambición? Que a nadie se sea el mejor, el mejor y el mejor Quiero ser igual, libre como el viento No lo quiero pedir, solo tres deseos A nadie me sabe soñar que el que no va a ser hecho Podríamos desear mucho más lo que era tu corazón La, 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 la La, 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 la ¿Quién era, no era? Sangre y tanques de verdad Eso no es lugar, siempre lloran todos A mí no sabe nada, siempre tiene la razón Podría aprender a pensar y en darnos el dolor No quieres amar ¡Gracias! ¡Gracias!